¡Ah, joder! Y todavía lo grabas, Pepe. Hola amigos de Frase Corta, ¿cómo están? Hoy nos estamos enrumbando a las cataratas de Sogay. Esto en Yarabamba no conocemos, pero estoy seguro que preguntando vamos a llegar. ¡Vamos! Llegamos a la primera parada, amigos, que es el ingreso a Yarabamba. Ahí pueden ver, dice Villa de Yarabamba. Nosotros seguimos. Ya estamos ya en Yarabamba. Y nosotros le vamos a poner un poquito de velocidad a este video. ¡Velocidad! Ya, para la velocidad, para la velocidad, para la velocidad, hemos llegado a la... Vamos a pasar por, miren despacito, despacito. Me voy a estacionar porque no puedo manejar, solo con una mano, la iglesia. La iglesia de Yarabamba, la plaza de Yarabamba. Luego de pasar la plaza de Yarabamba, hay un letrero que te dice, que te puedes ir para Quequeña, porque también por Quequeña puedes llegar a Sogay, pero nosotros vamos a ir como con dirección para ese lado, para el lado derecho, que dice Santuario de Chapi. Ya, hemos, vamos a enseñarles, hemos llegado al, donde dice, miren, aquí dice, para el Santuario de Chapi vamos directos, y para Sogay tenemos que irnos a la mano izquierda, y es lo que vamos a hacer nosotros. Que pase el camión, ya, por ahí. Ese es el camino para ir a la plaza de Sogay, que es nuestra siguiente parada. Luego de haber, luego de haber girado, porque en la ruta dice para Chapi o para Sogay, tú te vas a la mano izquierda, como hemos venido nosotros, para Sogay, y hemos llegado ya a las curvas para descender a la plaza principal de Sogay. Ya hemos, ya hemos llegado a la plaza de Sogay, pueden ver, la imponente, espectacular plaza de Sogay. Y de aquí, nos dicen que unos 15 minutos más en auto, de ahí tenemos que dejar la movilidad, para empezar a caminar. Vieron la plaza, chao plaza, y tenemos que subir. Ahí me dijeron, Pepe, no te compliques la vida, solamente tú sigue el camino empedrado, y vas a llegar hasta el último punto donde puedes dejar el vehículo. Y estamos haciendo caso. ¡Camino del Inca! ¡Avanzando por Sogay, el mechamóvil! ¡Wow, bache, bache! Miren, 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 a ver, a ver, a ver, vamos un poquito más. Bueno, a ver, a ver, miren, 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 ¿qué dice? Ahí dice, ¿no? Cuidemos el medio ambiente, bienvenidos a las cataratas de Sogay. O sea, aún no nos hemos perdido, estamos por buen camino, sigamos, sigamos, sigamos. Creo que sí, creo que sí, ya hemos llegado, al parecer, a la parte final de esta vía. Me dijo, me dijeron, Pepe, vaya a haber una pendiente y hasta ahí vas a llegar. A ver, a ver, si es verdad, creo que sí. Acá hay una pendiente, primera, señores, primera, en primera, en prima, en prima. ¡Wow! Ya, ya, tranqui, tranqui, so, so. Sí, 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 sí. O está bien la pista, la vía, perdón, está bien la vía. Para que puedan venir hasta aquí en su movilidad. Por un costadito, por un costadito. ¡Wow, wow, wow, wow! Ecole, llegamos, 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 pueden ver, ahí está, va a estacionar, aquí, justo, justo, último, el último espacio para frase corta, queda. Hemos llegado hasta donde solamente pueden ingresar los vehículos, para este lugar ya no hay acceso de vehículos, lo pueden ver acá, llegamos, dice prohibido el acceso de vehículos, y miren, esto es lo que vamos a llevar nosotros, siempre me preguntan, Pepe, ¿con qué grabas? Pepe, ¿qué equipos llevas para hacer tus videos de turismo? Estos son, miren, por ejemplo, ya, el palo de selfie, el palo de selfie, ¿qué es? El palo de selfie y también es trípode, es súper buenazo, esto es, esto tiene que siempre estar en mi mochila, el otro palo de selfie, el normal, la GoPro, me dicen, ¿cómo haces las tomas en el agua? Las tomas en el agua las hacemos con la GoPro, no la hago con el celular, este es el celular con eso, es un iPhone, un iPhone con este grabamos, no usamos otra cámara, esto es importante, la batería alterna, que me aguanta unas 8 cargas a 2 celulares, es buenazo, ya queda, va, el micrófono pechero, largo, por si tengo que hacer entrevistas, lo llevamos siempre, guardado ahí, esto siempre es importante, a los cables para cargar, si no llevas tus cables, te sirve llevar tu batería alterna, un parlantito siempre para escuchar música, el micrófono de frase corta, que me lo debe cambiar ya Jason, porque esta suena y esta viejo, y bueno, eso que me dijo que lleve, gaseosa y galletas, el audífono siempre es importante, funciona muy bueno, muy bien como micrófono, ¿no? Y algo que me dieron es mi mapita, este mapita que me dieron, la plaza sigue por acá, bla, 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 y por acá, acá tengo mi mapa que me lo dio, un saludo para Berito que me lo hizo, la mochila, ya, ahí quedamos, dejamos ahí el frase móvil, y nosotros vamos a empezar esta caminata, que nos han dicho que aproximadamente son de, me dijo Pepe, ¿cómo vas de físico? Le dije, como todos los días, polla, la brasa y salchipapa, y me dijo, Pepe, te hace demorar dos horas, porque si lo haces a paso apresurado, puedes llegar en una hora a una de las primeras cataratas de Sogai, lo confíe, yo sé que lo hago en una hora, vamos. Ya, más de media hora caminando, y todavía, nos falta un largo trecho. Algo que debemos tener en claro es que, para llegar a Sogai no hay tachos de basura, y eso no significa que debamos botar nuestras botellas, o lo que traigamos para comer en la chacra, es sencillo, nos damos un tiempito, y nos lo guardamos, nos lo llevamos, hemos traído nuestra basura, y nos llevamos nuestra basura, eso es creo, importante, para cuidar también, estos lugares turísticos, y sobre todo, nuestro medio ambiente. Sigamos caminando. Cataratas a 200 metros. Amigos, hemos llegado, es solo la primera catarata, la que pueden ver ahí. La primera. Se ha nublado, ha empezado a llover, eso dicen que es un poco peligroso seguir avanzando, pero avanzaremos hasta donde podamos llegar también. Bien, esta es la primera que hemos llegado, y vamos a seguir subiendo, ascendiendo, para llegar a la siguiente catarata. Hemos llegado a otra catarata, en Sogai. En verdad, estar en medio de la naturaleza, sentir esa fuerza del agua, es súper relajante, se lo recomiendo al 100%. Si llegaron a otra catarata, ¿cuánto me falta? Esto no me hay que pasar, todo esto hay que pasar, y hay que voltearlo, unos 100 metros estará. ¿100 metros? Sí. Pasa eso, súbese ahí, una subidita está. Es frío el agua, ¿no? Sí, bien, frío es. ¿Antes había truchas acá? No sé, la primera vez estamos viniendo, nosotros también. ¿Pescar? Ajá, pescar, probar, comer río, de repente hay truchas, y yo, pero no hay nada. No hay nada. No hay nada, de verdad. Ahí estaba intentando pescar. Está pescando, se encuentra truchas. Hemos encontrado dos cataratas ya, dos. Vamos a seguir subiendo, son aproximadamente, no, son las 12 y 57. Hemos partido de la plaza a las 12 en punto, casi una hora caminando para encontrar las cataratas de Sogaika. Ah, joder, y todavía lo grabas, Pepe. La miércoles. Ah, va a doler esto, va a doler esto. Ah, 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 ah. En esta especie de, de un pequeño túnel, a ver, a ver, vamos a pasar, estoy muy gordo, ah, ya, vamos a pasar y encontramos otra catarata, encontramos otra catarata, encontramos otra catarata, encontramos otra. Me voy para, por ahí. ¿Por donde están ellos? Sí. Ahí pasa ahí esas piedritas, atrás de esos, de ese verbecito. Ya. Pasa usted, esa es la única parte fregada que es media resbalosa, pero sí hay que meter los pies bien y agarrándela. Sí, y agarrándela, llega hasta allá. Vamos a hacer un nuevo intento. Bueno, el problema es que ha llovido y todo está súper mojado. ¿Me ven? Y nosotros debemos ir por aquí. Sí, no. No, no le encontramos. No hay un camino para ir, no. Está mojado. Ese es el problema, porque miren, miren, pueden ver ahí, se me va. O sea, ha llovido, si estuviera seco podría ser, no, pero ha llovido y está totalmente resbaloso. Mis zapatillas no agarran. Y ir por ese lugar tendría el peligro de en un momento resbalar y caer a la parte de abajo. Esa parte da miedo. Esa parte da miedo, pero ya. Esta parte ya es tranqui. Ya, ya, la última catarata. Esta es la última. Esta es la última. La última. Ya no hay más para arriba, ¿no? Ya no hay más. Esa es la última. Tampoco pienso subir más. Hola, hola. ¿Hasta aquí nada más se llega? ¿O ya se puede avanzar? Voy a llegar para allá. ¿No eres de frase, por favor? Sí. Sí. Me voy, pero súper recargado con energías. Luego de haber conocido este hermoso lugar, haber visitado todas sus cataratas, yo los invito a venir a conocer Arequipa. Estamos solamente a una hora del centro de Arequipa, turisteando con frase corta. Mi nombre es José Mamani, siempre bajo la dirección de Jason Ticona. Chao. Tu rosa de color, vas a probarlo. Sienta en tu sangre el ritmo navegar. Tu cuerpo se agita y no puedes estar.